El estado enfrenta el periodo más intenso de la actual temporada de incendios, con 600 acumulados hasta la fecha, por lo que la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantenerse alerta, reportar y prevenir. Durante marzo y abril se contabilizó 359 alertas de fuego, 6 diarias en promedio, que implicaron afectaciones de más de 2.4 mil hectáreas en diferentes regiones del territorio. Ahora en abril se atienden hasta 2.000 avisos al día, según autoridades. El titular de la dependencia, Enrique Alcocer Basto, expuso que el presente mes la incidencia de siniestros tiende a incrementar, por lo que pidió a la ciudadanía no bajar la guardia para concentrarnos en la prevención de la pandemia, en la vacunación y no descuidarnos por otras contingencias. Precisó que los incidentes han afectado en su mayor parte áreas de pastizales y arbustos, y en menor grado tiraderos de basura, sin que exista algún caso forestal, o que pudiese afectar áreas de vegetación densa en reservas de la biosfera o manglares. El funcionario recomendó a la población seguir pendiente de los reportes de Protección Civil sobre el estado del tiempo, y las altas temperaturas, así como proteger niños, niñas, personas adultas y mascotas de los golpes de calor, evitar exponerse al intenso sol e hidratarse adecuadamente. También le pidió canalizar sus reportes al 911 y aportar la mayor cantidad de datos posibles. También pueden realizarse alertas a través de los perfiles oficiales de ProCivi en Twitter, Facebook e Instagram. Noticias Teleplay 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 Noticias Teleplay